Todo el tiempo estamos entre sí y el no. Elegir entre sí y no, tal vez sea la decisión más difícil de tomar. Hay veces en que la diferencia entre decir sí o decir no, puede ser determinante. Puede cambiar tu vida para siempre. El no ya lo tengo, y sea alguien para darse coraje. Porque el no es lo que nos rige. Decimos que no a todo, todo el tiempo. Pero a veces decimos algunos sí. A veces decimos sí sin medir las consecuencias. Y ese sí cambia todo. De una chica rapidita decimos que tiene el sí fácil. Pero no se trata de eso la vida. De decir sí, de avanzar, de vivir. El sí nos compromete y nos desnuda. El sí expone nuestros deseos. El sí señala que algo nos falta. ¿Sí o no? Una vez más estamos ante esa decisión. Que todo siga siendo no. O animarse al sí. Y zambullirnos en la vida. Esa vida que vivimos deteniendo todo el tiempo con el no. Dime solo un momento que esta vez...